Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Tested Switch, muchas gracias por acompañarnos y dedicarnos unos minutos de tu día. Yo soy Edgar y esta vez ya que estamos con tanta premiación que Globos de Oro, que Oscars, nosotros también vamos a tener una premiación de los pares del 2023, así que por favor no se lo pierdan. El primer premio es para la marca del año del 2023 y el premio va para la marca Puma. ¿Por qué? Porque Puma, aparte de que ha sacado diversos modelos este año, aparentemente sus modelos son bastante similares, pero no es cierto. Con el Ultra Nitro, con el Street 2, con varios que han sacado este año, el Puma se ha venido moviendo muy muy bien en las canchas de básquetbol. El Court Rider, han habido increíbles sorpresas con este par o con esa marca, yo no esperaba tan buen desempeño de Puma y lo mejor de todo es que la marca Puma ha venido haciendo las cosas constantes. ¿Y a qué me refiero con constantes? Que la calidad no ha bajado y se ha mantenido al mismo nivel, así que por eso le damos este premio a la marca del año. El segundo premio a entregar es el mejor Signature de todo el 2023 y aquí lamentablemente o favorablemente tenemos un empate con estos dos tremendos Signatures. Por un lado, el Luca 2 de la marca Jordan es una increíble inversión que necesitas hacer, necesitas jugar con este par en tus pies sí o sí. La reactividad es increíble, la durabilidad es bastante buena y aceptable. Obviamente en condiciones de interior te va a durar muchísimo. La amortiguación, explosividad y reducción de impacto es sumamente buena con este par. Al principio sí es un poco duro, pero una vez que juegas con él y te acostumbras, se vuelve un par sumamente explosivo. El upper es bastante durable, las agujetas contienen de una gran maravilla tu pie. La parte del talón y del acoginamiento que tiene en los huesos del tobillo y en el tendón de Aquiles es simplemente brillante. Te da una explosividad bastante, bastante buena y un gran control de movimientos. Con este par de Luca Doncic, Jordan se ha sacado un 10. Y también por otro lado tenemos el Trey Young 3, que a pesar de que salió casi a finales de año, se ha vuelto uno de mis pares favoritos de rotación. El diseño es increíble, el color aún más, el upper me ha gustado mucho, es sumamente respirable. También la absorción de impacto es increíble, no se daña o se aplasta después de varios usos. La suela también digamos que es buena, es un 8.5 si se desgasta en condiciones de exterior, pero en interior es una tremenda joya. La seguridad que te da en el tendón de Aquiles y en el tobillo y el estabilizador lateral, a pesar de que no se ve así, son increíblemente buenos. Estos dos Signature ha sido el mejor que ha salido o los mejores que han salido de los jugadores de la NBA. Ahora, un no tan favorable premio, por desgracia, es el premio al peor par del año. ¿Y por qué vamos a premiar un par malo? Porque también este tipo de cosas se tienen que contar, ya que lo malo hace que resalte lo bueno. Y lamentablemente, el peor par del año definitivamente es estos Tatum, uno de la marca Jordan, del cual esperábamos muchísimo de este par. El diseño se veía brutal, también las cualidades y las especificaciones de este par eran tremendas. Pero para nuestra mala suerte, lo único bueno es el upper, porque es bastante respirable. Pero fuera de eso, se desgasta muchísimo, no dura mucho la amortiguación, no dura para nada la parte de la tracción. Se aplasta demasiado y también se ha llegado a romper. Así que, por ese lado, este no me ha gustado tanto, ya que había generado muchísima emoción en todos nosotros. Y cuando lo usamos, la verdad es que nos costó trabajo acostumbrarnos a este par, ya que está diseñado específicamente para un tipo de jugadores. No es como para cualquier tipo de jugador. Y por eso también este se vuelve, digamos, la decepción o el peor par del año. Así que, por favor, Jordan, tiene que empezar a hacer las cosas mejor con Jason Tatum, al menos. El siguiente premio es para la sorpresa del año. Pero aquí también, desgraciada o afortunadamente, también hay un empate de cuáles han sido los pares más sorprendentes de este 2023. Y son, sin duda alguna, estos dos. Y como ven, aquí ya se mete otra vez la marca Puma y la línea de Converse, que también es filial de Nike, que es el All-Star Vivi Trilliant y el All-Pro Nitro. Estos dos pares han sido una tremenda joya y también han sido sumamente sorprendentes. De entrada, el Converse, el All-Star Vivi Trilliant, no lo iba a comprar. La verdad es que iba a pasar por alto este par, ya que Converse no me había convencido del todo en cuanto lo compré y me lo puse. Uff, ha sido increíblemente la forma en que tiene este par toda la confección. ¿Por qué? Porque está sumamente pegado al piso. Eso ayuda muchísimo al control de movimiento. También, como lo pueden ver, tiene una gran libertad de tobillo, precisamente para que tengas cambios de dirección sumamente eficientes. La amortiguación tampoco se aplasta. Es sumamente reactiva y también contiene los impactos de gran manera. Sin mencionar que el Loper, como lo pueden ver después de varios usos, no presenta ningún tipo de desgaste. Si bien no es tan respirable, ya una vez que le quitas esta protección de agujetas que tiene, ya se ve más respirable y así se siente. Y también el diseño me ha gustado muchísimo. Esta edición es de Willy Wonka, de la película nueva que salió en 2023. Y la verdad es que no dudaría en volver a comprar este par. Y por otro lado, también tenemos los Puma All-Pro Nitro. Este par ha sido sumamente increíble para mí. Como ya lo han visto en los videos, de hecho tengo tres pares de esta silueta. Me ha gustado mucho. Ha sido de los pares que más me han gustado este año. ¿Por qué? Costo-beneficio. Tiene un gran precio. Ya hay descuentos con este par. Se puede usar en cualquier tipo de superficie. Sí es bastante durable. Igual que el BB Trilliant. Las agujetas, la confección, cómo está el material puesto para que tu pie siente una gran comodidad y una gran reactividad. Ha sido sumamente satisfactorio jugar con este par. Tiene una gran protección del tobillo. Y si se fijan, ambos pares son de corte low o mid en este caso. Pero yo creo que sí es más low. Me ha gustado estos dos pares. No esperaba nada de ellos. De hecho, honestamente se los digo chicos. Yo ni siquiera pensaba comprarlos. Pero una vez que los compré y los usé, me enamoré de estas dos joyas. Así que si tú quieres un par que salga de lo normal. Que realmente no lo voltees a ver tanto en las tiendas. Sin duda alguna, puedes ir por estos dos. Son tremendos y funcionan de una gran manera al momento de estar jugando basquetbol, voleibol o incluso en el gimnasio. Así que ya tienen este otro premio. El siguiente premio es para el par calidad-precio o mejor en calidad y precio. Que te ofrece un gran desempeño, una gran durabilidad por un precio bajo. Y para mi sorpresa, el que ganó es el One Take 4 de la marca Jordan. Que es el takedown del Signature de Russell Westbrook. Este par es sumamente bueno, sumamente cómodo. El precio es de gama media. También ya lo puedes encontrar con descuento. La tela es súper respirable. Los materiales son de primera calidad. No se desgastan. Se limpian fácilmente. Te puede durar aproximadamente unos seis meses de juego en exterior sin ningún problema. Si lo alternas con otra parte, puede llegar a durar año o año y medio. En realidad, este par es sumamente barato para lo que te ofrece. No se aplasta. La amortiguación es buena. Si bien la absorción de impacto no es tan buena, tampoco es tan rígida. Tampoco te lastima. Y como lo pueden ver, también es un par low. El corte que tiene te da una gran libertad de movimientos. Está sumamente pegado al piso. Y si lo usas casual o para el gimnasio, te va a ir de maravilla. Así que no duden en ir por este par. Si tú quieres un par que cueste poco o que lo puedas encontrar con descuento, el One Take 4 es una de las mejores opciones que hay en el mercado. Y de hecho, todavía lo puedes encontrar y con descuento. Así que no lo dudaría ni un segundo. El siguiente premio es al par más durable. No importando el costo, no importando nada. O al par, si tú lo compras, puedes jugar con él sin ningún problema hasta el año en condiciones de exterior. Y aquí se mete por completo este ANTA The Shock Wave 5 que está usando Kairi Irving en su versión normal. Porque recordemos que también hay una versión Pro. Esa versión Pro es exclusivamente o bueno, está diseñada para jugarlo en duela. Esta versión que es la normal está enfocada para juego en exterior. Y su durabilidad es tremendamente buena. No exagero, te puede durar hasta un año sin comprarte otro par. Esta durabilidad que tiene el polímero, del cual está hecha la suela, que en este caso es un negro sólido. Se agarra por completo a cualquier superficie. No genera polvo. Dura muchísimo. También el óper es sumamente durable. Es bastante respirable. Y para mi sorpresa, también el corte del par es low. Contiene de una gran manera tu tobillo. No se aplasta. Eso me ha gustado mucho de este ANTA The Shock Wave 5. Que la amortiguación que tiene en el cuello, del tobillo y en el tendón de Aquiles permanece después de muchos usos. Eso también se agradece demasiado. Es un par bastante, bastante ligero. Y es un par sumamente polivalente. Lo pueden usar posiciones de la 1 a la 5 sin ningún problema porque es sumamente estable. Si bien no es tan suave como otros pares, ni tan reactivo. Que tenga toda esa durabilidad en el par, hace el par más durable de todo el 2023. Ya tengo un video donde doy un review y un test completo de este par. Así que vayan a verlo. Y próximamente va a venir un video de cómo comprar en la página de ANTA para que se puedan hacer de estas bellezas. Y no podemos cerrar este video sin darles el mejor par del año. El par que después de tanto uso se volvió nuestro favorito en el canal de Tested Switch. El cual recomendamos ampliamente. Pero aquí también tenemos un empate. No pudimos decidirnos entre un solo par de todos los que usamos el 2023. Y sin duda alguna el gran empate han sido estos dos pares que son tremendamente buenos. Los hemos usado todo el año y nos han gustado. No han bajado de calidad. El Harden Volumen 7 por un lado, como lo pueden ver, la estética de este modelo es increíblemente buena. Si bien su punto débil es la respirabilidad del par. Porque en realidad el estar todo cerrado hace que sí te sude mucho el pie. La durabilidad de la suela, el agarre, cómo se maneja en diferentes tipos de texturas de canchas. Me ha gustado demasiado. El estabilizador lateral funciona increíblemente para contener todo tu peso. Incluso para posiciones 4 y 5 que son posiciones internas. Ha funcionado bastante bien. Cómo se adapta la parte del tendón de Aquiles, del tobillo. La estabilidad que presenta en la parte de atrás. Y la amortiguación son increíblemente buenas en este Harden Volumen 7. Esperemos que el 8 venga igual de bueno que este. Que pareciera ser que sí. Pero de entrada este ha sido el mejor par del 2023. Obviamente empatado con el Way of Weight 10. Que sin duda alguna ha sido también una gran sorpresa. Porque este par, güey ya venía haciendo las cosas bien. Con este par lo vuelve sumamente durable. Ambos funcionan para canchas de exterior. Sin ningún problema te aguantan 6 meses. Pero aquí el costo pues sí varía un poco. Son de gama alta. Así que no son tan baratos. Aunque a veces al menos el Harden Volumen 7 ya lo puedes encontrar con descuento. Y el Way of Weight tiene bastantes colores en la página. Este par es más ligero. Este par es más pegado al piso. Da muchísimo control de movilidad. Y el recubrimiento que tiene en el cuello del tobillo y en el tendón de Aquiles. Se siente como si pisaras o como si las nubes abrazaran tu tobillo. Es sumamente bueno. Es sumamente seguro. Los dos son polivalentes. Así que en cualquier tipo de jugador. En cualquier posición. Los puede usar. Y le va a sacar el 100% de provecho. A estas dos tremendas joyas. Si no los tienen. Por favor. Hagan lo posible por conseguirlos. Porque realmente son muy buenos. Y deben de darse el lujo de probarlos. Al menos una vez. Pues bien chicos. Hasta aquí ha llegado este video. La próxima semana va a venir también un conteo. De los 5 o 6 mejores pares para exterior. Queden al pendiente. Y pues si necesitan algo más. Está la parte de aquí abajo de los comentarios. O el Instagram para que nos escriban. No me queda más que agradecerles que hayan visto este video. Decirles que por favor se cuiden mucho. Y que disfruten mucho del básquetbol. Disfruten mucho de las canchas. Pero disfrútenos más de los amigos. Nos vemos próximamente en otro episodio más de Tested Switch. Hasta luego chicos. Hasta luego chicos.